Juan Carlos Navarro 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 Nosotros era de 13 delegados y pagamos 39 dólares, que eran las 39 personas que están en la norma. 13 delegados, 13 primeros suplentes, 13 segundos suplentes, suman 39. En San Felipe salen 13 delegados, la nómina es completa y lo que hizo Sujei fue que fue al Banco General, ahí están los formularios y se depositan a nombre de la cuenta del partido. Se hace el depósito y se trae con el formulario lleno, firmado por cada uno de los principales o suplentes, se trae la copia de la cédula, el slip del Banco General de que se pagó el dólar por cada uno de los aspirantes y todo eso se presenta en el partido, que es lo que hicimos nosotros hoy. Una vez que ya presentaste la nómina, a buscar los votos papá, y eso es lo que viene ahora. Kuki va a buscar lo suyo, Vivi va a buscar lo suyo, nosotros vamos a buscar lo de nosotros por la nómina de unidad. ¡Eso! ¡Eso! Esto es bien importante, hay que inscribir las nóminas antes del 18 de mayo. Nosotros la estamos inscribiendo hoy, yo les recomiendo a todos los que están viendo este video, hey, llena tu formulario, recoge tus firmas, consigue la copia de la cédula, verifica que la gente tenga tres años de inscrita, confirma que son mitad hombre y mitad mujer, paridad de género, paga la plata en el banco, Banco General, el Deposit Sleep, un dólar por cada persona que integra, que es aspirante, que integra la nómina, presentan en el partido. Mi recomendación, preséntala rápido, entre más rápido mejor, para que ya puedas ir a buscar tus votos desde ahora. Para junio vamos a tener ya el sorteo con el número de la nómina, ya puedes buscar tu voto con el número de la nómina para que voten contigo y seas delegado. Los delegados juegan un papel fundamental en el partido. Primero que todo, el próximo gobierno se va a sustentar sobre los delegados. Son los delegados los que nos van a ayudar a gobernar y hacer las cosas bien y a cumplir nuestros compromisos de campaña. Segundo lugar, son los delegados los que eligen el nuevo CEN en el Congreso Nacional del Partido, que se va a dar el próximo día 26 de agosto. Tercer lugar, el ejercicio democrático interno del PRD es fundamental, para fortalecer y profundizar la cultura democrática del país. Este ejercicio de elegir delegados, de que los delegados y el Congreso son el máximo organismo del partido, por estatuto, cuando se reúne ese Congreso es el máximo organismo del partido, reitero. Esto es sumamente importante, por eso ser delegado del PRD es una cosa muy especial y un privilegio que nos da la membresía, que nos da la posibilidad de representarlos y de integrar el Congreso Nacional. Es una responsabilidad grande y por eso yo espero que todos los PRDs que quieran apoyar y participar de la formación de un nuevo PRD para construir un nuevo país, un nuevo Panamá, se animen a presentar nóminas antes del día 18. Todos los que tengan más de tres años de inscrito. La nómina nuestra le hemos puesto la nómina de la unidad, nuevamente, donde está Mario Kennedy, donde está Sugei, donde están todos los demás compañeros que nos acompañan aquí hoy. La nómina de Kuki le puso... Renovación. Exactamente. Y por supuesto la de Vivi, lealtad. Y ese es el tema de nosotros, lo que estamos proponiendo y lo que yo propuse el día 25 cuando me comprometí a salir a buscar mis votos y a hacer nómina. Y estoy hoy cumpliendo esa palabra. Lo que propusimos fue un PRD nuevo, un nuevo PRD unido y renovado. Unidad, renovación y siempre con lealtad. Así que ahí están las nóminas de San Felipe, vamos a buscar los votos. Vamos a pedirle a todos los que creen como nosotros en la unidad y la renovación que tengan el color de su nómina, sea azul. Y por supuesto le vamos a estar haciendo llegar las camisetas, las banderas y le vamos a pedir que pidan el voto con una papeleta azul y que cada uno pida su número. Todas las azules van a ser las de la fuerza de la unidad, la renovación y la... Lealtad. Así es. ¡Vive Juan Carlos Navarro! ¡Viva el presidente!